... Señores miembros del Comité Electoral, Vicepresidente Luis Blas Loredo Goicochea, Primera vocal, Ana María Elena Rey de Castro Laemli, Segunda vocal, Lucy María Betty Herrera de Reuncens, Secretario Técnico, señor Jacobo Ruiz Martínez. Señores Presidentes y miembros de las juntas vecinales, electas, distinguidos invitados, vecinas, vecinos, señoras y señores. A continuación se dará lectura del acta de proclamación de los nuevos presidentes y delegados de juntas vecinales electos. En Miraflores, al 8 de marzo del año 2015, siendo las 18 horas, el Comité Electoral de las Elecciones Vecinales de Miraflores, proclama las listas ganadoras de las elecciones vecinales del año 2015. Zona 1A, lista 1, Presidente David Yamamoto Oshiro, Secretario Marco Antonio Alzamora, vocal Lupe Trillo Vázquez, con 83 votos. Zona 7A, lista número 2, Presidente Diego Samanamud Vallejo, Secretario Rafael Fernández Barrón, vocal James Stewart Otoia, con 111 votos. Zona 7B, lista número 1, Presidente Carmela Segovia de Valencia, Secretario Brígida Terrones Medina, vocal Lucinda Segarra de Vegaso, con 69 votos. Zona 11A, lista número 1, Presidente Ana Castro Mesa, Secretaria Susan Ruiz Martínez, vocal Adela Lizarzaburu Luna, con 51 votos. Firmada el acta por el señor Ernesto Osma Galloso, Presidente del Comité Electoral, y el señor Jacobo Ruiz Martínez, Gerente de Participación Vecinal. Se va a proceder a continuación a la juramentación de los presidentes y delegados de las juntas vecinales electas, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Zona 7A, Invitamos a que pasen para el juramento de estilo al presidente Diego Samanamud Vallejo, al señor Rafael Fernández Barrón, vicepresidente, y a James Stewart Otoia como vocal. Nos ponemos de pie, por favor, para el acto solemne de juramentación. Señores miembros de la Junta Vecinal de la zona 7A, juran por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo para el cual han sido ustedes electos. Si así lo hacen, si no, que se lo demanden. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Y desde la Junta Vecinal de la zona 7B electos, señora Carmela Segovia de Valencia, presidenta, señora Frisida Torres de Del Río, vicepresidenta, y la señora Lucinda Segarra de Vegaso, vocal. Señoras, miembros de la Junta Vecinal de la zona 7B, juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo para el que han sido electas. Sí. Si así lo hacen, que los vecinos y nuestra comunidad miraflorina os premien y si no, que se lo demanden. Muchísimas gracias. Felicitaciones. A continuación, juramentarán la Junta Vecinal de la zona 11A. Como presidenta, Ana Perfecta Castro de Mesa. Como vicepresidente, Susan Janet Ruiz Martínez. Como vocal, Adela Lizarzaburu Luna. Señoras, miembros de la Junta Vecinal de la zona 11A, juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electas. Sí, juro. Si así lo hacen, que los vecinos y la comunidad miraflorina os premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Asiento, por favor. A continuación, señoras y señores, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. bien, muchas gracias. Esta es una ceremonia muy especial para nosotros. Quiero agradecerle a los miembros de la mesa, comenzando por las damas. Tenemos aquí a nuestra regidora Susana Stiglitz-Watson, que es presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Participación y tenemos también al presidente del comité electoral, a nuestro querido Ernesto Osma y a Jacobo Ruiz, gerente de participación vecinal. Un saludo a todos los miembros de la mesa y a las personas que acaban de juramentar, a todos los vecinos miraflorinos que se encuentran aquí, a los regidores que están también presentes y funcionarios. Decía que esto es un momento especial porque es un momento donde se van consolidando características de mucha importancia para la Municipalidad de Miraflores. Nosotros hemos concebido que la participación vecinal es un elemento de suma importancia y hemos querido abrir muchos mecanismos de participación vecinal. Tenemos desde mecanismos como los que hoy estamos teniendo a la mano como es esta juramentación de delegados y de presidentes zonales como también otros mecanismos de participación directa que son una muy buena práctica que tenemos todos los días miércoles acá que se denomina gobernando con los vecinos. Pero en adición también hemos establecido otros mecanismos de participación presencial con visitas a distintas zonas sobre todo cuando llevamos al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de manera descentralizada a distintas partes del distrito. Pero además también tenemos el Consejo de los Niños el Consejo de los Adolescentes y hoy hemos emitido una ordenanza en el Consejo donde va a haber un Consejo de la Juventud pero adicionalmente a esto también utilizamos una serie de mecanismos adicionales como son las redes sociales. Estamos siempre en contacto con las personas a través del Facebook del Twitter de la Municipalidad y de aquellos elementos de redes sociales también que yo manejo de manera directa. Entonces estamos siempre en comunicación o pretendiendo tener siempre esa comunicación con los vecinos. Ustedes no saben lo valioso que eso es. No saben o de repente no aquilatan pero creo que lo sienten. Saben en el fondo que la participación vecinal es muy importante es vital para que una institución viva como es la Municipalidad camine hacia sus objetivos. Es un país que hoy requiere de muchas manos un país que tiene a veces instituciones muy cuestionadas personas cuestionadas o personas que están buscando también una fácil recompensa con actividades que no son las actividades que nosotros queremos o que buscamos. Aquí en Miraflores nos hemos propuesto poder sembrar esa semilla de institucionalidad esa semilla de responsabilidad de seriedad que nos permita caminar hacia ese norte de la excelencia y eso no se puede hacer si no se tiene una conjunción real con los vecinos. Esa conjunción real es la que nos permite a nosotros poder sentir que las decisiones que estamos tomando son decisiones correctas o no porque también como seres humanos tenemos que estar siempre atentos para poder corregir alguna situación que no sea la más adecuada. Felizmente la conjunción nos va enseñando justamente cuál es el camino a seguir y por eso la importancia del trabajo que van a realizar los presidentes zonales y los delegados de cada una de estas zonas. Quiero felicitarlos una vez más y comprometerlos al trabajo que van a realizar y quiero agradecer profundamente al comité electoral por el trabajo realizado para poder llevar a cabo estas elecciones. No es fácil no es fácil trabajar ad honorem a veces con incomprensiones tener que llevar a cabo una elección inclusive durante un día de descanso como es un día domingo y además con el agravante vamos a llamarlo así de ser un día domingo de playa estuvieron trabajando los días desde el primer momento hasta el último momento con mucho ahínco con mucho cariño lo mismo que los funcionarios que voluntariamente en la municipalidad o de la municipalidad que quisieron trabajar para llevar a cabo esta elección que fue una elección a nuestro juicio muy interesante en cuanto a lo que arrojó hay algunas personas que dicen que no ha habido mucha participación bueno con todos los mecanismos que tenemos este es un mecanismo importantísimo más pero es uno más de todos los que hemos abierto entonces a veces hay gente que no participa de estas actividades pero participa utilizando los otros mecanismos que hemos mencionado ayer leía una noticia interesante también en el diario El Comercio que comparaba el accionar de Miraflores con el accionar de la alcaldía de Boston en algún momento por el uso del WhatsApp también nosotros estamos utilizando mucho también esta modalidad y es algo que nos ha ayudado a poder muy rápidamente poder tener información valiosa de parte de los ciudadanos pero también y esto con esto quiero terminar porque me había olvidado de resaltarlo en su momento hemos creado un aplicativo un app que se llama Miraflores que es un mecanismo también de comunicación que se utiliza muchísimo en la relación con los vecinos nosotros queremos con este tipo de actos reiterar nuestro compromiso de tener el apoyo la ayuda la participación de los vecinos y que esta ayuda esta participación este trabajar conjunto como dije hace un momento nos lleve hacia la excelencia muchísimas gracias han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores señoras y señores la ceremonia de juramentación de las juntas vecinales electas para el periodo 2015 2016 ha concluido gracias a todos los presentes muy buenos días gracias Gracias.